Hola, buenas tardes. Ante el comunicado lleno de mentiras y inaceptitudes que sacó ayer el sindicato CECIP, desde CTA queremos hacer una serie de aclaraciones. Consideramos que CECIP le cubre el culo a la empresa. Ayer el señor Isaías pretendía en el acuerdo colarnos de sollayo el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, que paso a resumiros así en agroso modo. El artículo 82 se trata de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, tales como jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo turno, sistema de remuneración y cuantía salarial, etc., entre otros tipos de cosas. Este, precisamente, es el objetivo de la empresa, poder tener las manos libres para inaplicar el convenio colectivo del sector, en aquello que estime la empresa conveniente para sus intereses. Por supuesto, CECIP, como socio colaborador de la empresa, ha puesto a permitirlo, con el silencio de sus dos asesores aquí presentes en la reunión. La abogada de CTA se intervino, en defensa de los intereses de todos los trabajadores del transporte sanitario de Córdoba. Y fue la que se dio cuenta del pastel que nos intentaba colar este señor. Siendo el propio representante de la empresa, a sabiendas de que lo que estaba proponiendo era ilegal. Y, conscientes de que CTA iba a impugnar el descuelvo del convenio, este individuo retrocedió y ya se niega a redactar nada en esa reunión y nos deriva al CERCLA para adoptar los hipotéticos acuerdos. CTA nunca se ha negado a negociar, eso sí, siempre con las ideas muy claras. CTA no puede disponer para negociar de la tercera paga individual de cada trabajador, sencillamente porque es indisponible. Es un derecho individual reconocido en el convenio colectivo con sentencia del juzgado de la social número 2 de Córdoba en conflicto colectivo interpuesto por CTA y ganado. CECIP no ha interpuesto nada, a pesar de habernos robado la presidencia y la secretaría del comité de empresa. Es la empresa quien tiene recurrida la sentencia y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el próximo día 3 de octubre, es decir, está a la vuelta de la esquina. La empresa, conocedora de que tiene muchas posibilidades de perder sus recursos para que no cobramos la tercera paga de los años 2023 y 2024, el hecho de que CTA sí estamos dispuestos a negociar ha sido de que la demanda de tipo individual que teníamos interpuesta de la tercera paga del 23 estábamos dispuestos a retirarla. Pero no para que nos cuelen un descuelgue de convenio. Hemos mostrado buena voluntad, pero que no se nos tome nunca por tanto. La situación actual es que si la empresa retira el recurso del TCJ, la sentencia pasaría a ser firme y tendría que pagarnos todos los atrasos que nos debe en referencia a la tercera paga. O esperamos al 3 de octubre y si la sentencia es favorable también cobraremos todo. Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de renunciar a la paga del año pasado y a un descuelgue del convenio colectivo metido de esos filarios, porque de eso no se había hablado para nada. Porque dicen que van a pagar ya la paga de este año. Esa es su obligación, pagarla, abonar la paga y no dejar de pagarla. Que si la van a pagar es gracias a las actuaciones del CTA. Ceci miente cuando dice que no había disponible la sala del CERCLA es falso. CTA habíamos hecho las gestiones necesarias para poder disponer de esa sala y estaba libre. Ceci, al dictado de su amo en la empresa, pretende culpabilizar a CTA del no cobro de la paga, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que no han movido a un dedo son ellos y lo que le están cubriendo la espalda a la empresa es el Ceci. Lo hicieron con lo de la huelga y lo están haciendo ahora. Ceci, como sindicato desclasado al servicio de la patronal, critica al CTA de que los delegados de transporte sanitario vayamos a protestar a Bimbo por los despidos de hermano Campano. Pues que sepa el Ceci que cuando se han hecho manifestaciones o caravanas de coches, centenares de compañeros y compañeras de CTA de otras empresas, incluidos los de hermano Campano, Bimbo, vinieron a participar y a apoyar a los trabajadores de transporte sanitario a todos. Los trabajadores. Mientras algunos dirigentes del Ceci estaban de vacaciones. Que el Ceci se entere que el CTA es un sindicato de clase, solidario, y que cree en la lucha de clases. No como el Ceci, que es un sindicato creado para servir a la patronal. ¿Dónde estaba Ceci a los despidos de más de 70 familias de los no subrogados? En 2022 Ceci tenía de alegados aquí ya en SSG. ¿Por qué no denunciaron la tercera paga? ¿Por qué no denunciaron los de los cheques? ¿Por qué no denunciaron los derechos adquiridos? ¿Por qué no denunciaron las comisiones de la ala de descanso? ¿Por qué no denunciaron los de subidas por las pantas por los pacientes? ¿Por qué no participaron en las movilizaciones de Lucena por una sanidad? Si son incluso de allí. Etcétera, etcétera. Todo ello lo ha denunciado CTA, de Transporte Sanitario al Cubado de la Sociedad. Y además somos solidarios con los compañeros de otras empresas, por supuesto. Bueno, como os habéis podido comprobar, la estructura completa, incluida la asesoría jurídica de CTA, está a disposición y actuando en función de los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de la provincia de Córdoba y, por supuesto, ya se están organizando en otras provincias para estar con nosotros mismos. Decir que la empresa, cuando vino, lo primero que puso, fueron despidos por delante y que esta empresa no ha de fiar para nada. O sea, esta empresa es tremendamente agresiva contra los intereses de los trabajadores. Y que el CSI, en todo momento, por lo menos a la dirección del sindicato, no se le escapa que iba a estar defendiendo los intereses de la empresa. Como de hecho está demostrando, está enreando para defender los intereses de la empresa y denoptar la actuación que está haciendo CTA y frenar la actuación que está haciendo CTA para que tengamos que estar contestándole a ellos a sus mentiras y sus embustes en lugar de estar defendiendo los intereses directamente de los trabajadores. Por ejemplo, las reivindicaciones que tenemos, como que hagan ya fijo indefinido a 20 trabajadores contratados, que se vayan a pensar que se nos están olvidando las reivindicaciones.